Estamos ahorita pintando todas las carreteras, todas las entradas a las carreteras estamos pintando. En todos los centros turísticos van a ver que están pintadas las carreteras, estamos bachando, haciendo lo posible. Desgraciadamente nos dejaron las carreteras un poco destrozadas con el 20% aproximadamente de destrucción. La costera estaba en pésimas condiciones, estamos invirtiendo 100 millones de pesos ahí. Entonces yo creo que sí es un esfuerzo grande lo que está haciendo la Secretaría, pero ahí vamos.